Hola. Hola. Buenos días. Epitáteis. ¿La reina del trap volvió? Pues no. Solo activó una alerta en sus seguidores por una acción algo curiosa. La trapera argentina Kazú, como bien ya se sabe, mantiene un low profile de momento. Debido a la supuesta infidelidad por parte de su expareja Cristiano Dal con la cantante Ángela Aguilad. Kazú posteó un comunicado diciendo que se retiraría de las redes por un tiempo y así lo ha hecho hasta el momento. Pero hoy algo cambió en su perfil. El lunes 5 de agosto varios seguidores de la Argentina se percataron que en su perfil algo faltaba. No eran nada más y nada menos que las fotos que la cantante tenía con Nodal. Para sorpresa de muchos, Kazú por fin decidió borrar todas las fotos en las que posaba junto a Nodal. Esta decisión fue aplaudida por muchos y criticada por otros, pues la trapera lo hace justo días después de la boda de su ex con Angelita, avivando una posible indirecta. Pero la madre de Inti decidió mantener solo una imagen y es justo en la que comparte el nacimiento de su pequeña. En la foto, la cual aún mantiene la etiqueta con el usuario de Nodal, se ve la mano de Kazú y su expareja sujetando a un recién nacido que vendría a ser Inti. Esta decisión da a entender que, a pesar de la separación, Kazú entiende que por más daño que Nodal le haya hecho, el lazo de padre siempre los unirá. Inti siempre será un tesoro que ambos compartirán. La acción de Kazú al borrar todas las fotos menos esta se podría interpretar como un acto de madurez y superación, pues nos da a entender que es una mujer enfocada en su hija y ya superó a Nodal. Esto significa que Kazú estaría lista para dar el siguiente paso. ¿Pero a qué nos referimos? Lo que tocaría después sería tener una charla madura. Kazú y Nodal, y quien sabe tal vez en un futuro pueda unírseles, Ángela. Sería bueno que todo se aclare y por el bien de todos también llevar la fiesta en paz. Es por eso que Kazú, con este gesto de borrar las fotos pero mantener únicamente la de su hija que comparte con Nodal, demuestra que ella está lista para dejar el pasado atrás y salir adelante. Por el bien de su hija Inti, Kazú demuestra que es capaz de todo. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿qué otro significado le darías a la única foto que dejó Kazú? ¿Qué te pareció su acción de borrar las fotos? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que Kazú ya superó del todo a Nodal? Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!